Así que, seguimos con el nombre Bueno, la segunda participante, DJ Y el cuerpo Vea Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango, se tira el mango, se pisa el mango Y el cuerpo, relajado, 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 relajado Eso Muy bien, venga caballero Se coge el mango, se tira el mango, se pela el mango, se chupa el mango, se pisa el mango y el cuerpo Bueno, vamos DJ Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango, se tira el mango, se pisa el mango Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado, relajado Oh, espere, DJ, venga, venga, papá, repitámoslo, repitámoslo, es completo, es completo, suéltalo, DJ Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango, se tira el mango, se pisa el mango Y el cuerpo, relajado, 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 y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Listo, venga, mujer, cuarta participante en el baile del mango Suéltalo, DJ Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango, se tira el mango, se pisa el mango Y el cuerpo, relajado, 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 y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Venga, señora Sephora, aquí, aquí está la ganadora A ver, señora Sephora, ¿cómo bailaríamos nosotros el del mango? Suéltalo, DJ Suéltalo, DJ Suéltalo, DJ Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango Y como es el cuerpo Listo, suéltalo, DJ Suéltalo, DJ Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango, se tira el mango, se pisa el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. ¿Qué bien, lo repetimos? Bueno, 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 lo repetimos que eso es perfecto. Bueno DJ, suéltalo. Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango, se tira el mango, se pisa el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. ¡Aplausos! Bueno, muy bien. Ese es el ambiente navideño que se vive acá en el pueblito más lindo de Colombia. Vamos con la última participante. Bueno DJ, listo. ¡Aplausos! Ahí está, nos vamos a ganar el premio nosotros. Gracias. 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 En la noche de hoy le corresponde también a los señores bomberos voluntarios de Barichara. Hay un bombero voluntario que para nadie, un secreto, ha sufrido un accidente hace unos meses atrás. Entonces vamos a hacer una cosita. Nos vamos a dividir Angie de la mitad del atrio hacia allá. Paula, ay ya me acordé, Paula, Paula, Paula o para después de la mitad del atrio para acá. Nos vamos a poner la mano en el corazón y vamos a ver cuál de las dos recoge más dinero para regalarle a Milton, para donarle a Milton, para ese tratamiento que está llevando a cabo. Así que le démosle un fuerte aplauso a ese hombre tan servicial, hombre. El compañero bombero voluntario Angie, Paula, no importa, moneditas, billetes, se reciben los de 100.000 de acá, ven en la caja. Ella durmió al calor de las pasas. Y yo desperté queriendo soñar, algo un tiempo atrás pensé en escribirme y nunca sortié las trampas del amor. Ya que el amor de música ligera, nada nos librará, nada más será. Y no le enviaré cenizas y rosas, ni pienso evitar un proceso secreto. Y no le enviaré cenizas y rosas. Angie, Angie recogió a Paula, Paula, le demos este. Paula recogió 169.300, brindémosle un fuerte aplauso a Paula. La gente de Bucaramanga, Bucaramanga viene de Paola y Angie viene de Caquetá, Arauca. Ah, es que son vecinos, ya ves, yo voy a ir cerquita. No pasa nada. Estelita, usted me dice mal, ya ves, Arauca. Angie ha recolectado 171.600 pesos para un total de 340.900 pesos que serán entregados para nuestro compañero bombero voluntario Milton Mogollón Afonador. Don Gerardo, muy buenas noches. Bien, don Gerardo, cuéntanos, don Gerardo, ¿cuántos abrieles, cuántos diciembre tenemos? Nació en el 39, estamos en el 2019. 80 años, ¿cuándo los cumplimos? ¿Cuándo los cumple, don Gerardo? El 31 de marzo cumplió 80 años y como un roble. Yo creo que me quejo más yo que don Gerardo. Que bien, don Gerardo, un aplauso para don Gerardo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, don Gerardo. Buenas noches y que siga así de bien, buena salud. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió.